Saludos soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video SUPER corto de Dragon Ball FighterZ, esta vez hablando un poco de Broly de Dragon Ball Super, el proximo personaje DLC que llegara al juego y como APARENTEMENTE no llegara solo. Pues si, el nuevo numero de la revista japonesa B-Jump se publicara el 21 de noviembre del 2019 en Japón, pero ya tenemos las primeras filtraciones referentes al universo Dragon Ball. Primero ya sabemos que Super Oop, la fusion de Majin Buu y The Oop llegara a Dragon Ball Xenoverse 2, pero mas importante para nosotros, tambien se nos confirmo que tenemos un final dramático especial entre Gogeta y Broly de Dragon Ball Super, esto es importante porque sin considerar a Yenemba, el personaje DLC anterior, la tradicion de los Dramatic Finish ciertamente ya se estaba perdiendo, asi que ver que dos diferentes personajes DLC consecutivos van a traer este tipo de escenas, definitivamente nos da esperanza para el ya confirmado Fighter Pass 3. Pero aparentemente, Broly y Gogeta no seran los unicos personajes de Dragon Ball Super Broly en aparecer en esta escena, ya que gracias a la filtracion de la revista, ya sabemos que Shillai, un personaje MUY importante en la pelicula, apareceran en este Dramatic Finish utilizando las 7 Esferas del Dragon. Gracias a este dato, ya sabemos que podemos esperar de esta escena, puesto que al final de la batalla épica entre Gogeta y Broly, ella pide un deseo a Shenlong, el cual le termina el resultado final del combate. Esta seria la primera vez que vemos un tercer personaje involucrarse en una de estas escenas, lo cual ciertamente abre la puerta a finishers mas complejos y elaborados en el futuro. De cualquier forma, esta es solo una de las muchas sorpresas que la version canónica de Broly nos va a deparar, como lo puedes ver en mi analisis de los detalles que notamos en su trailer, con lo que EN SERIO ya tenemos incluso mas razones para esperar su llegada. Pero en lo que tenemos este personaje en nuestras manos y vemos si Shillai aparece en alguna otra forma dentro del juego, recuerda, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a mas personas, activa las notificaciones para que no se te pasen ningun video y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia esta comunidad crezca mas, adiós.